¿Qué tal chicos? Este es Kraken para su canal For The Win, y nos encontramos en una sesión especial el día de hoy. Definiremos qué significa Krakenception. Primero que nada, ron kraken. Una parte de ron kraken por tres partes de cola. Kraken en cola. Y esto es Krakenception. ¿Patrocinado? Bueno, no, sin patrocinio de la marca, pero bueno. De kraken, black spice rum, y por el kraken, bebido por el kraken, esto es Krakenception. Delicioso. Krakenception. Krakenception. Está para quienes no conozcan la botellita. Está bien padre. De Kraken. Muy padre botella. Es un ron con especias. Está bastante rico. Y no es para abusar de él, porque la verdad es que sí es bastante, bastante pegador. Así que, vamos a guardar por acá, para otra vez, sin más, de Krakenception. De hecho, este es el primero, es este Kraken and cola, es una parte de Kraken por tres de cola. Y la verdad es que, está delicioso. Bueno, chao chicos.